Música Voy colgando de tu sol Mírame la montaña alrededor, la pendiente es mi motor Rumba abajo sobre nubes Llévame, de tu viento me hice piel navegando por tu nieve Al avanzar, avalar, avalancha De tu frío respire, de mi grieta te protegeré Lava mis heridas De tu blanco ancestral, un capullo Digital, digital En la cima nieve polvo Respiraré, surco abajo, cielo base y un perfume congelado Renaceré Deslizando por tu piel, soy amante de tu nieve Al avanzar Avalar, avalar, avalancha Música Música Mi sombra se fusionó en paraíso con tu piel Con tu piel Música 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 Música